Buenas noches a todos. Arrancamos la huella del crimen con unas imágenes de hace ya muchos, pero que muchos lustros y bastantes décadas. Hablamos del asalto al Banco Central. ¿Por qué? Porque hoy el programa especial de la huella del crimen se centra en aquellos robos que hicieron historia. Arrancamos el asalto al Banco Central, los motivos ocultos tras el mayor atraco en la historia de España. Miren, mayo de 1981. España se estremecía con cada disparo y con imágenes que recordaban el intento de golpe de estado de Tejero, que había transcurrido exactamente tres meses antes. eran las nueve de la mañana de un sábado y once encapuchados entraron armados en la sede del Banco Central de Barcelona. Retuvieron durante casi dos días a casi 300 personas dentro del banco, pidiendo la liberación de Tejero y de algunos otros militares. El robo más perfecto de la historia de Estados Unidos que acabó en tragedia por una furgoneta mal aparcada. El atraco, del que se cumplen ya 40 años y que tiene todavía pues muchos cabos sueltos, fue inmortalizado por Scorsese en uno de los nuestros. Y bueno, este caso que hoy les traemos dejó un reguero de asesinatos. Les hablamos del robo del siglo, el asalto al tren de Glasgow. Un botín millonario que hizo historia. 15 ladrones desvalijaron en 15 minutos el ferrocarril que transportaba el dinero de los bancos ubicados entre la capital escocesa y Londres, haciéndose con 120 sacas repletas de dos millones y medio de libras. Algo así como 46 millones de los euros actuales. No estaba mal, ¿eh? Así fue el increíble robo que hizo mundialmente conocida a la Mona Lisa. Su salto al estrellato y su transformación en todo un icono de la cultura pop comenzó a labrarse un 21 de agosto de 1911. Justamente aquel día fue cuando desapareció de las paredes del Louvre de París. Y les contamos el misterio del Dion y el ladrón que convirtió un golpe millonario en un verdadero espectáculo. Dionisio Rodríguez Martín se convirtió en protagonista informativo cuando robó un furgón blindado cargado de millones. Recuerdan, él era un anodino vigilante de seguridad que se sintió, vamos a decir, que agravado por su empresa. Con el dinero se fugó a Brasil, donde vivió a todo lujo durante 55 días hasta que la policía le localizó. Fue detenido y juzgado en España, aunque sigue siendo un misterio el paradero de parte del botín. Y les contamos la increíble historia del atraco al centro de diamantes de Amberes. Decía que que ese robo era imposible. ¿Qué va? El 15 de febrero del año 2003, nada hacía presagiar que la ciudad de los diamantes estaba a punto de convertirse en el centro de todas las miradas. En algún lugar de Amberes, Leonardo, Notarbolato y sus hombres lo tenían todo preparado para cometer el atraco del siglo. Un robo de película y millonario desmantela la bodega de lujo del restaurante Atrio de Cáceres. La verdad, una historia para otra serie, créanme. Y además la tenemos bien fresquita, ¿verdad? En la memoria, pero a buen seguro que detalles que ustedes no conocen. Yo desde luego no los conocía y me parece un pedazo de golpe. Y además, ¿qué quieren que les diga? Cuando no hay sangre por medio, hasta una no lo puede evitar y termina esbozando una sonrisa. Pero este millonario robo que tuvo lugar en octubre de 2022 se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos por sus curiosas características. Miren, una pareja extranjera se hospedaba en el establecimiento. Cena y presuntamente, con pinchada y distrayendo al recepcionista, se lleva 45 botellas de vino con un valor estimado de más de un millón y medio de euros. Y además lo hacen de madrugada. Asalto a la Casa de la Moneda, la historia real detrás de uno de los mayores robos de la historia de España. El asalto a la Casa de la Moneda de España fue uno de los mayores robos de la historia en el país y desde luego, fíjense, uno de los más audaces y espectaculares del mundo entero. El objetivo era hacerse con 1.800 millones de pesetas, el equivalente a unos 10 millones y medio de euros en la actualidad. Verán qué pedazo de historia. Y cerramos con el oro de Moscú, el mayor robo de la historia. En julio de 1936, el Banco de España tenía 708 toneladas de oro fino, 638 de ellas en Madrid y el resto en el extranjero, con lo que España era el cuarto país del mundo en cuanto a reservas de oro. Sin embargo, cuando las tropas de Franco entraron en Madrid en marzo de 1939, el oro se había esfumado. ¿Qué había pasado con el oro de España? ¿Lo habían robado los republicanos? ¿Se lo habían regalado a la Unión Soviética? ¿Y si no? ¿Por qué lo habían trasladado a Moscú? ¿Queda hoy oro español en Rusia que podamos reclamar? Estas y otras preguntas nos las vamos a formular mientras que analizamos este asunto que bien podríamos titular sobre si es el mayor espolio de la historia de España, el conocido como el oro de Moscú. Bienvenidos a este especial sobre los robos que han hecho historia en la huella del crimen. ¡Suscríbete al canal! Y arrancamos, como es habitual, compartiendo la compañía de nuestros expertos, de nuestros invitados, el porcentaje más alto de éxito del programa. Bésar Blanco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Feliz de estar aquí con vosotros. Bueno, algunas historias, la verdad, es que son interesantísimas. En algunas de ellas, afortunadamente, no hay crímenes, no hay sangre, y por tanto, la verdad es que hoy es menos cruento el programa. Totalmente, mucho más agradable, mucho menos sanguinario. ¿Verdad que sí? Y bueno, tenemos una lista social y tenemos un periodista, lo tenemos todo para este especial. Carlos Capa, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, y además es que hay algunos que están en el inconsciente colectivo, ¿no? Por lo menos para los que tenemos alguna edad, casi nos parece que fue ayer y han pasado tantos y tantos años. Bueno, entre otras cosas, porque éramos bien pequeños, no imaginábamos siquiera, ¿verdad?, que íbamos a dedicarnos a esto del periodismo. Bueno, en cualquier caso, los sucesos que traemos hoy para hablar de los robos que han hecho historia están en el inconsciente colectivo, en las personas más mayores y en las más jóvenes. Quiero decir, yo en 1492 no vivía y no por esto desconozco que se descubría América. Lo digo para toda esta panda de ignorantes que de pronto haga zapados detrás del... No, bueno, es que yo no había nacido, menos ha fastidiado, menuda chorrada. Bueno, vamos a comenzar con el asalto al Banco Central de Barcelona. Los motivos ocultos tras el que podríamos denominar uno de los mayores atracos en la historia de España. Además, tiene lugar en un momento tremendo. Es que sucede tres meses después de otro gran suceso que fue el intento de un golpe de Estado en el Congreso en 1981. Y esto sucede tres meses más tarde. Así que imagínense cuando se escuchan los tiros, las pistolas, cuando de pronto se escucha en Barcelona. Claro, es que se retienen, espérense, a 300 personas. O sea, fue tremendamente bárbaro. Y esto sucedió en mayo de 1981, imagínense, conmemoramos por estar en el mes de mayo. Fue además un sábado que digo yo que entonces estaban abiertos los... Entiendo porque fue un sábado a las 9 de la mañana, un 21 de mayo si no estoy equivocada. Por tanto, entonces, los bancos estaban abiertos. Hoy no hay ni caja en los bancos, ni te atiende nadie, de lunes a viernes. Imagínense un sábado. Lo que hemos perdido con el tiempo, señores. Y que deprisa pasa el tiempo. Pero es verdad que las oficinas bancarias... Y lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido. Las oficinas bancarias, bueno, lo habrán ganado los trabajadores de los bancos, que ya no trabajan los sábados. Pero eso es cerca del año 2000, o sea, prácticamente antes de ayer. Hasta ese año habrían efectivamente las sucursales de los bancos y otras muchas oficinas o negocios. Y bueno, pues probablemente también sea ese día que buscan. Porque el sábado puede ser un día en el que la gente hace más gestiones y van a esa oficina bancaria. Recordemos que casi hay 300 rehenes. Es que es brutal, 300. Entiendo entre clientes, empleados, entiendo que directivos también. Estuvieron dos días retenidos los 300 rehenes. 48 horas. Claro, no fue una cosa cortita, con una democracia muy... En mantillas. Exactamente. Año 81. A los tres añitos de la Constitución como tal. Y se abren como tres teorías a esto. Bueno, vinculación con la extrema derecha, al menos así se pone en la noticia. Robo muy imaginativo o intentar un encargo de los servicios secretos. Pues hombre, no lo sabemos lo que pudo haber ahí. Se pidió, al parecer, la liberación de Tejero en una de las proclamas. Y de otros militares, al parecer. Y bueno, imagínanos qué pasa esto ahora. Los sábados lo primero no abre los bancos. Sí, esto es para empezar. Esto es para entrar en calor. Dinero no hay en los bancos, no tenemos un duro. Y si le piden a Sánchez lo que quieran, pues se lo van a dar. O sea, el escenario no tiene nada que ver con el año 81. Además, os imagináis esta situación en Barcelona, lo digo porque está puesto el foco naturalmente informativo en Barcelona a consecuencia de las elecciones que fueron el pasado domingo y ante la situación absolutamente catastrófica en política en la que nos encontramos. Y en una ciudad, pues como hemos hecho tantas veces, absolutamente de pauperada. Pero os imagináis que de pronto, tal día como hoy, un 14 de mayo de 2024, retienen a 300 personas. Y además, repito, en Barcelona, donde está puesto el foco mediático estos días, en un banco, en el Banco Central. Y pasan 48 horas. Sí, bueno, aquí ya empieza, como decía César también, empezar esas cosas llamativas que nunca aclaradas, por otra parte. Situémonos en ese escenario, tres meses después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Bueno, parece que los servicios secretos ni se enteraron de uno ni se enteraron de esto, porque prepararon un atraco para un edificio de siete plantas. Bueno, pues en un momento sensible, bueno, tampoco se enteraron. Y claro, aquello fue un elemento un poco visto desde esta época llamativo. Se desplazó un comité de crisis con el director general de la Guardia Civil. En fin, participó en cierta medida el ejército que llevó una tanqueta. O sea, bueno, lo vemos hoy y la verdad es que nos llama un poco la atención todas aquellas cosas tan extrañas que pasaran. Y es cierto, la primera reivindicación de los atracadores, que luego nos centraremos en la figura de su cabecilla, que tiene mucho que cortar, es que les pongan dos aviones, como si fueran terroristas palestinos, para huir los liberados del 23 de febrero. O sea, lo que pedían era la liberación de Tejero y un poco el equipo, efectivamente. Un avión en Madrid para llevarlos fuera de España y un avión en Barcelona, en el Prat, para trasladar al comando, que se autorizan comando. Al comando que había actuado en Barcelona. Era un grupo de atracadores, pero bueno, eso parece. Es un poco de peli de Rambo de los 80. Total, total. Un discurso, es un poco de espacio en aire, lo que queráis. Una tanqueta a la Guardia Civil por el medio de la Plaza Cataluña. ¿Os imagináis tal día como hoy? Bueno, hasta que llega porque no hay tanquetas. Tanque o tanquetas es lo mismo, perdonadme, que una tanqueta es lo mismo que un tanque. Un tanque pequeñito, que tiene más movilidad. O sea, un tanque pequeñito. Pero bueno, muy blindado, con mucho armamento, que tuvo además un intercambio de disparos con los... Al final todo esto, dices, podía haber habido una masacre. Al final solo muere una persona, que es uno de los atracadores. Además muere casi en directo, retransmitido por la televisión. Y hay varios intercambios de disparos. O sea, que la cosa tampoco fue, afortunadamente poco cruenta, pero podría haber sido una auténtica masacre. ¿Se sabe algo? ¿Ha trascendido algo con el tiempo de cómo fueron aquellas 48 horas? En fin... Hay muchas teorías. Hay muchas teorías porque el robo se fecundó. O sea, parte del dinero faltó ahí. Hay muchas teorías. Y entre 300 personas se pueden especular muchas cosas y les pones de acuerdo en dos días a 300 personas. Se puede pensar muy mal y muy peliculero también. Así que no se sabe el motivo real. El más inspirador es el que, hombre, si pedía la liberación de Tejero y sus cómplices, tiene todo el sentido del mundo pensar. Es muy retorcido pensar que era el otro bando el que instigó eso. Lo más probable es que fueran por ahí los tiros. Y teniendo en cuenta además el cabecilla. De hecho, además, los abogados de Tejero y del resto de implicados en el 23F inmediatamente negaron cualquier... Y se negaron a ser liberados incluso en el caso de que los quisieran liberar. Así que no parece que se perderán un poco más de excusa. Muy peliculero, muy cinematográfico. Los atracadores cuando se rinden salen disfrazados con el conjunto de los rehenes para intentar diluir. Solo uno lo consiguió. Al resto le cazaron. Ahora, Servicios Secretos nos enteraron de esta, nos enteraron del atentado de Atocha, nos enteraron del de las Ramblas. O sea, no hemos mejorado mucho los Servicios Secretos en algunas cosas gruesas. Desde luego no estaban en su mejor momento. Totalmente de acuerdo. Eso es verdad. Y además tenemos el caso del cabecilla de José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, que también da para una película, no, para una serie completa. Este individuo ha tenido una historia que parece efectivamente de película. Fue capturado, fue condenado, se fugó de las prisiones varias veces, se acabó fugando de la prisión de Ocaña. No sé, casi. Y no llegó a... durante un mes estuvo en libertad. Cuando le capturan mueren dos policías y él resulta herido. Los policías mueren por disparos de fuego amigo, digamos, de los propios policías. Y la última vez que este señor es detenido, hace escasamente tres años, atracando un banco en Guipúzcoa. Parece de TVO. 40 años después de aquello. Es de TVO, bueno, en fin, o de película, ¿verdad? Pero sigue habiendo casos de delincuentes de alto nivel que les capturan y les escapan. Como el caso ahora mismo de este señor narco marroquí que se escapó a Suiza por un error judicial. O sea, seguimos reiniciéndonos desde hace 40 años. Un error judicial. Bueno, a ver, han untado los jueces para que se escapen. Venga, vale. Venga, va. Un poquito de vaselina, sí. Algo a hacerlo bien. Un error. Me río yo de Jamaica. Ya. Me río yo de Jamaica. La realidad, posiblemente, señores, no la sabremos nunca. Yo creo que no. Quien lo podía contar no lo ha querido contar nunca y no creo que tenga, siendo un señor dedicado a los atracos, todavía en activo, por decirlo de alguna manera. La última banda de atracadores con la que es capturado o localizado es él, de 65 años, un compañero de 69 y otro de 58. Parece que no tiene intención de dejar la carrera, con lo cual no creo que tenga mucha intención de contar las cosas de jubilarse. Probablemente no lo sepamos nunca, pero la impresión es que, bueno, eran gente imaginativa que lo que quería era atracar un banco y llevarse el dinero. Y, bueno, en aquel momento, ese contexto político tan convulso en que, bueno, la mejor manera de disfrazarlo esto es disfrazarlo de política, ¿no? Pues vamos con otro robo, el robo más perfecto de la historia de los Estados Unidos que acabó en tragedia, al parecer, por una furgoneta mal aparcada. El atraco, del que se cumplen 40 años y que tiene muchos cabos sueltos, fue inmortalizado por Scorsese en uno de los nuestros. No sé si pudieron ver el trabajo, pero era delicioso. El caso es que este suceso dejó un reguero de asesinatos, no así como el primer caso con el que hemos arrancado. Vamos a situarnos, ¿les parece? Vamos a ir calentando motores. Nueva York, madrugada del 11 de diciembre de 1978. Seis hombres armados entran en un almacén de carga de la compañía aérea Lufthansa en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Reducen a dos guardias y recluyen a los trabajadores en el comedor. Acto seguido, obligan a un supervisor a abrir la cámara acorazada. Esta es la introducción que yo realizo para el periodista. Pues efectivamente, como bien decías, fue un elemento sangriento. Hubo, si no recuerdo mal, como diez muertos relacionados con este crimen. Pero, elemento cinematográfico o novelesco también del asunto, ninguno de ellos lo es durante el atraco. Durante el atraco no hay ni muertos ni heridos o un herido leve, un guardia sin ninguna importancia. Pero es después, cuando se localiza y cuando capturan y empiezan a capturar a los atracadores, cuando empieza a haber un reguero de muertes. Bueno, siempre ha parecido que la mafia estaba detrás de esto y a la mafia no le gusta mucho ni la publicidad ni dejar sueltos a gente que sepa secretos. Hasta diez muertos cuando ninguno de ellos se produce durante el atraco. La verdad que es muy novelesco. Años de 78, tres años antes que el caso anterior, en el tiempo, JFK, el aeropuerto principal de Nueva York, Lufsanka, una empresa que sigue de operativa. Y en origen, al principio, como bien comentaba el compañero, muy limpito todo. Entraron de manera escondida, se llevan el dinero. Seis millones de dólares, que puede parecer poco, pero de aquella equivaldría a 20 de los actuales. En dólares, como unos 17. Es mucha pasta, o sea, da para una escapadita. Y yo no me creo en las coincidencias, efectivamente, pienso como tú. Pienso que la mafia estaba detrás y se cargaron a todos. Luego, uno por uno, alguien se quedó con la pasta. No me creo yo que fuera lo de la furgo una cosa, un fallo. Parte del plan, mandaron a los peones, robaron bien y se cargaron a los peones. Pienso yo. Año 78, estaba Nueva York también, pues guerrillera. Así que yo pienso muy mal. Sí, bueno, como hemos escogido este hilo cinematográfico, recordemos que es la época también del padrino, de cuando se sitúan las acciones. Y es verdad que era un momento en que la mafia estaba muy presente en la vida política, económica, en fin, ciudadana. Y es mucha casualidad, ¿no? Un robo tan limpio que resulta que luego desaparece todo y todos los que están cerca mueren, ¿no? Puede ser que estuvieran compinchados los propios trabajadores de Lusanka para que no hubiera ningún fallecido. Puede ser, no lo sabemos. Es demasiado perfecto. Tanto dinero, además, de aquella. Y que luego dijeran, pues no dejamos huellas, ¿no? Y luego, bueno, pues en fin, las pasiones de la carne, ¿no? Y estas cosas, esa debilidad humana. Después de haber hecho todo perfecto, capturan o localizan a los atracadores porque uno de ellos, el que conducía la furgoneta, decide ir a enseñarle a su novia parte del botín y a celebrarlo. Y deja la furgoneta mal aparcada para que se la lleven. En fin, bueno, por lo menos la policía sí que sabía si era una furgoneta negra de tal modelo. La encuentran mal aparcada, le toman las huellas y acaban localizando a todo el mundo. La verdad que un poco chapucero. Aunque me imagino que para estas cosas también es mejor que seas un poco chapucero para hacerte desaparecer antes. Menos mal que muchos malos son tontos, ¿no? Si no, no los pillarían. Menos mal que hay mucho malo que es vanidoso, ¿no? Y ostentoso porque quiere enseñarle a tu novia lo que ha robado. Pues bueno, no es la mejor idea quizá, ¿no? Para que no te pille. Pues no, desde luego no. No es la mejor idea, pero bueno, eso decimos. Hay muchos casos en la crónica de sucesos en las que los delincuentes acaban siendo capturados o acaban fracasando en sus intentos precisamente por esa debilidad humana, ¿no? Que esa vanidad o ese intentar impresionar con... Después de haberle hecho todo, entre comillas, bien, pues irle a enseñar a tu novia dejando la furgoneta del rojo mal aparcada, el botín no parece la mejor idea. No hay muertos, solo algún herido leve, bueno, pues se había consumado, vamos a decir que limpiamente, ¿no? Yo nací ese año y a mí me llama todavía la atención que sigamos viendo a día de hoy cosas equivalentes, como alguien que cobra 5 unidades ahorra 10 unidades y esto no es de euros, de pesetas, de lo que queráis. Seguimos viviendo alguna asimetría con cosas de hace 46 años, a mi modo de ver la actualidad y en estas cosas así, o sea, ese ego por intentar mostrar lo que robas, me parece que lo seguimos viviendo. Ahora imaginaros que en aquel entonces no había redes sociales. Facebook. Ni en ningún tipo de red social, que yo no sé si la estupidez humana haría que lo hubieran expuesto en redes sociales. Bueno, pues probablemente, como hemos comentado en alguno de estos otros programas que tan acertadamente dirige María José, pues aquellos selfies que la gente acaba cayéndose por un barranco o le come un león por hacerse, pues probablemente se hubiera oído… ¿Recordáis al que le había engullido un león en un zoológico? Y hace poco, unas semanas, también hubo otro caso de ese selfie extremo y acaba a 200 metros en un barranco. Pero eso es positivo para la naturaleza, ¿no? Si esa gente es capaz de hacer eso, es una criba. Desde luego, y para las redes sociales que creo que multiplican su audiencia con estas cosas. Si las hubiera habido, pues seguramente hubieran sido capturados por ese afán de vanidad o de exhibicionismo. Aunque quizás en esta época todavía es más exacerbado que en aquella hora parece que todo el mundo necesita hacer algo y llamar la atención. Conducir a 300 kilómetros por hora. Y lo graban. Subirse a lo largo. Para 150 y lo graban. Tirar un… vi hace unas semanas alguien que se grababa tirando electrodomésticos a un vertedero ilegal y lo colgaba en las redes. Bueno, o sea, no caben… Pues sí, pasa. Es tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino, pero recuperamos enseguida. Hoy estamos dedicando la huella del crimen a compartir con todos ustedes aquellos robos que han hecho historia. La verdad es que también es una disculpa como otra cualquiera para tirar de memoria y hacer una curiosa regresión en el tiempo. Antes de hacer este altito en el camino vamos a recuperar, como saben enseguida, en 0,0. Así que no se muevan, les voy a dar muy buen consejo. Y especialmente para todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una patología muy inhabilitante que las personas que la padecen sufren muchísimo. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, los analgésicos, se conocen, los antiinflamatorios, los condroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia, qué sé yo. Pero ahora surge otro tratamiento más eficaz, muy, muy, muy eficaz. No es más, es que es muy eficaz y lo que es, es muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es bastante fácil. En los guantes, si aprieta un botón, se espera un poquito a que el guante aplique el tratamiento, mientras usted puede descansar o puede realizar cualquier actividad. Hombre, más o menos que sea ligera. Al tenis no, es una broma. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada. Ya les digo que van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Número de teléfono 900 730 122. 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¿Y qué más? ¿Qué más sucedió? Pues que se llevan, se llevan el dinero. El dinero. Pero es así, o sea, azapados en las vías del tren. Limpiamente además estamos en el otro caso de un robo limpio que luego o ahora descubriremos que por alguna cosa, no sé si llamarlo destino o justicia poética no acaba también. Pero el caso es que el robo en sí mismo Me imagino que en ese momento Nadie pensaba que alguien tuviera la audacia De poner una señal falsa Parar el tren Los sistemas de seguridad probablemente No serían lo mismo, quizás iban dos policías En el tren que irían a lo mejor dormidos Pero el caso es que se llevan 120 sacas Que no es ninguna Pónganse ustedes en eso Eso es llenar un camión 120 sacos Y hay que tener fuerza Para hacerlo en 15 minutos 120 sacas, echen las cuentas, son 10 por minuto Ya no hay atracos chulos Ya no hay cosas tan románticas Ya no pasan atracos Ahora hay robos de criptomonedas, de ciberdelincuencia Hay cosas un poco, te darán una teclita Esto no es una chulada Tiene su ingenio, su descaro, su valentía Su osadía Y no sé, no quiero yo pensar Si hoy habría más policías o más cámaras Y funcionarían las cámaras, no sé yo cómo iría Pero esto fue Todo el plan se había fraguado con un Al parecer con un hijo De un empleado De un empleado de la FOR De la FOR, sí Sí, alguien con una historia Bueno, pues conflictiva Personas adolescentes conflictivas Tendentes a la delincuencia Pero que luego No iba robándole el reloj A la gente por la calle Se llevó el mayor atraco De la historia de Inglaterra 120 sacas Unos 46 millones de euros De ahora Que no es poca cosa No es poca cosa No acaba bien el asunto En general En el juicio además Todos los implicados Resultan culpables Hombre, aquí no recomendamos Robar banco ni robar nada Es muy divertido No nos suban la hipoteca Por favor Claro, claro No recomendamos Que se dediquen a robar bancos Ni trenes Pero qué astucia tenían Estos señores Si hubieran dedicado Ese talento A cosas más productivas Que les hubiera ido en la vida Porque el plan era muy bueno Luego pincharon Pues porque eran Bueno, de hecho Son localizados Por otra tontería Son localizados Fíjense Pero es muy bueno Ustedes por el monopoli Efectivamente Claro Bueno, cogen el dinero ¿Cómo que por el monopoli? Por el monopoli Ellos se cogen Bueno, cogen el dinero Lo tenían preparado Lógicamente Una casa apartada En fin Un poco peliculero también Bueno, hay una película excelente ¿No? El atraco al tren Correo Y entonces Como tienen que permanecer allí Por lo menos Hasta que la policía Pueda un poco Quitar el foco O distraerse No tienen nada que hacer Estamos en el año 66 No hay redes No hay internet No hay nada ¿Qué hacen? Jugar al monopoli Entonces dicen Hombre, pues en vez de billetes De papel del monopoli Como tenemos aquí pasta Jugamos con billetes de verdad Bueno, eso es lo que permite Localizarles O identificarles Por las huellas dactilares Que dejan en los billetes Del monopoli Cuando son localizados Qué divertido El destino de todos ellos Sería, créanme Infausto Les voy a dar algunos datos Wilson sería asesinado En Marbella Phil fallecería En un accidente De tráfico Y por último Buster Edwards Se suicidaría En 1994 El ex ladrón Al frente De un puesto De flores En la estación De Waterloo Se ahorcó Mira qué casualidad En quién estaría yo pensando Se ahorcó Tras varios intentos De suicidio Su trágica existencia Inspiraría en 1988 La película Buster Protagonizada Por Phil Collins Que popularizaría Su tema Two Heards Dos corazones Bueno, hay dos Que más o menos Tremendos Todos Con el suicidio Salen más o menos Bien Dentro de lo que cabe Pero fíjense Fíjense ustedes Uno de ellos Vicks Consigue huir Está en Brasil Cambia de Identidad O lo intenta Luego veremos A otro caso Más nacional Más propio Que también va a Brasil Intenta cambiar de identidad Y es él El que acaba Bueno, saben Brasil no extradita Normalmente Es muy complicada La extradición Desde Brasil Y es él El que se entrega 36 años después Porque dice Que no soportaba La cerveza de Brasil Y que necesitaba Una pinta Inglesa Y entonces Se vuelve a Inglaterra Y se entrega Porque me imagino Que después de haberse Tomado alguna pinta O haber negociado Que le dieran alguna Y pasa Bueno, poquito tiempo ya Porque había pasado Mucho tiempo La edad Estaba enfermo Es liberado A los dos o tres años Pero es el mismo El que se entrega Sin ninguna necesidad Ahí no había Amazon Para que se comprara Las cervezas De un paisaje Y bueno Lo que sí que vemos Es que hay gente Que tiene conciencia Y que al final No está cómodo Robando ni haciendo el mal Que sí que hay una justicia Adivina en muchos casos Este caso es mucho menos grave Que nosotros os contamos En otro escenario Pero que sí Que luego hay una especie De justicia real Que si te portas mal Te va mal Esta noticia Este suceso Es de los preferidos De César Blanco Y de Carlos Capa Y seguramente De todos ustedes Porque hablamos De un robo Hiper célebre Celebérrimo Podríamos decir Se trata de un robo En este caso De una obra de arte De la Mona Lisa Así fue Le vamos a contar El increíble robo Que hizo realmente Famosa Popular A la Mona Lisa Bueno La que se convirtió En todo un icono Su salto al estrellato Y su transformación En icono de la cultura pop Comenzó a labrarse En un día muy lejano Señores 21 de agosto De 1911 Sí Porque a principios Del siglo pasado Es cuando desapareció Este cuadro Esta Mona Lisa De las paredes Del Museo Louvre de París Hoy está vigilado Por un sinfín De turistas Y sus respectivos móviles Pero hubo un tiempo En el que no era El cuadro más famoso Del mundo En 1911 La Mona Lisa Era muy conocida Pero no tenía La inmensa fama Que tiene hoy Su salto al estrellato Y su transformación En icono De la cultura pop Comenzó a labrarse Un día de agosto De ese mismo año El día en el que La obra maestra De Da Vinci Desapareció Del Louvre A plena luz Del día Carlos Bueno en realidad Era un poco más Más al anochecer Pero sí Efectivamente Pero como titular Nos queda muy bien Como titular Nos ha quedado perfecto Si no es vero Ventrovato Bien Estamos hablando De italiano Efectivamente Y bueno pues Algo increíble Primero porque El cuadro Mide Seguro que muchos de ustedes 80 por 70 Es decir Hablamos de metro y medio Que no se puede doblar Lógicamente Se puede enrollar Pero no se puede doblar O sea hay que llevarse 80 Fíjate No tiene ningún peso tan alto 70 es imposible De anchura No lo puedes meter En la camiseta No, no Lo tienes que llevar de la mano Entonces claro Era una cosa increíble Como nadie se ha dado cuenta Que alguien sale Con un objeto Bueno pues nadie Nadie se dio cuenta Este probablemente Es el caso más blanco Por decirlo de alguna manera Más limpio De los que hoy traemos Que en general Pues no son muy Muy sangrientos Pero este Porque aquí sí Efectivamente No muere nadie La cosa no acaba tan mal Y tiene ese elemento Un poco De audacia ¿No? Del ladrón Que es un italiano Y él justifica Un albañil italiano Estaba trabajando Y en un momento dado Dice Oye pues está aquí Me lo llevo Las medidas de seguridad De 1911 Imagínense No son las horas Y él lo justifica Diciendo Claro es que cuando Napoleón invadió Italia Se llevó muchas cosas Y entonces Hombre Justicia poética Justicia poética Pues yo también Me lo llevo ¿No? Eso es tomarse La justicia Por su mano ¿No? De lo que hemos hablado En más de una ocasión Todo hay que decir Que además Imagínense Ese 21 de agosto Del año 1911 De pronto Cuando se dieron cuenta De que la obra de arte Había sido robada ¿Cuántos días Estuvo cerrado? Cierran tres días Yo creo El museo Tres o cuatro días ¿Verdad? Ha sido una semana Estos cerrados ¿Qué ha pasado aquí? Que falta un cuadro ¿No? Un poco ¿Qué ha pasado aquí? Que falta un cuadro Sí Y luego encontraron El marco del cuadro Por las escaleras No el cuadro Evidentemente no el lienzo Pero es verdad Que 80 por 70 Es algo muy grande Como para llevártelo O sea Quitaron el marco Y se llevaron el lienzo Pero tuvo que No podía estar doblado Lo tuvieron que Simplemente enrollado O sea Ya tienes que llevar Una cosa que casi Un metro y medio En la mano No la servilleta O sea Lo tuvieron que doblar En alguno de los sentidos Pero una cosa Es que ¿Cómo no llamaría La atención de los vigilantes? Pues yo tengo una teoría Porque salió Que es distinto ¿No? Salió convencido Con él en la mano Sin esconderse Con una naturalidad Como si llevara La brocha a una mano En la espátula Y el cuadro Enrollado O sea Seguramente con un descargo Que se hubiera cámaras Con una relajación total Nadie Nuestros sistemas No son como los de ahora Tiene que pasar con escáner Pero en Vigilante sabría Sí, pero no había escáner Ni había Entonces vieron a un trabajador Salir probablemente Con una escalera de la mano Un cubo Una brocha Pues bueno No te quedas Mirando ¿Cómo entraron a la zona VIPs? Pues con descargo Y sin preguntar Mirando al frente Y diciéndole buenas tardes Al vigilante Y ya está Como si fuera Pedro Sánchez Al vigilante de la puerta Apareció el cuadro ¿No? Contamos ya Cómo desemboca esto A los dos años Y cuatro meses La historia es casi más bonita De la aparición en Florencia De la ciudad Qué bonito lugar Por favor Qué hermoso Qué maravilla En diciembre 13 de diciembre Antes de Nochebuena Del 1913 A los dos años Y cuatro meses Y la historia es muy bonita La verdad Yo creo que la va a contar Mejor mi compañero que yo Que la explica mejor Bueno Es muy romántica Seguro que tú la cuentas Igual de bien Pero En un momento En el que no hay redes sociales Porque se la subiera Un periodista siempre es más teatrero Que un analista social Sí, eso también Las cosas como eso El relato le damos Un poquito Un poquito de color Para mantener el interés Bueno Pues este Albañil Pintor O carpintero Que no recuerdo exactamente Que oficio tenía Después de dos años Con el cuadro en casa Dice Oye muy bien lo de Napoleón Pero Pero yo sigo aquí Dándole Con la brocha Todos los días Entonces dice Bueno voy a ver si lo vendo Y se pone en contacto Con un anticuario de Florencia Bueno Quiere que el cuadro Se quede en Italia Eso hay que reconocerlo Y le dice Oye tengo la Mona Lisa Que es como si tú pones en Instagram Vendo cocaína Sí ¿Qué dirección? Yo creo que existe lo segundo Sí, lo segundo existe también Claro El anticuario Pues sospecha Pones en contacto A todas las autoridades Le dice Sí, tráemela Y el hombre la lleva Y efectivamente Comprueban que es la misma Y claro Es detenido lógicamente Lo que le vino muy bien A la Mona Lisa Y al Louvre Por otra parte Eso te iba a decir Se llamaba señor Gueria Señor este que recuperó O que ayudó a recuperar Y lo que decís Es como cuando se muere un cantante Y se hace más famoso En este caso Es lo que le pegó El pistoletazo hacia arriba Bueno A Da Vinci no Pero al cuadro sí Le hizo mucho más popular A partir del robo Sí, sí, claro Porque era Un cuadro importante Pero no era No era el cuadro Quien haya ido al Louvre Sabe que Que hay unas colas Como de Dos horas Para ver cinco segundos La Mona Lisa Detrás de un cristal Eso no pasaba antes ¿Qué pasa? Que el robo Lo hace popular Y además Hacen una buena estrategia De marketing Que es cuando he recuperado Las autoridades italianas Aprovechando Que el pisuerga Pasa por mi pueblo Los de Valladolid Tenemos esa ventaja Lo exponen En los Uffizi De Florencia Durante unos días Y luego se lo llevan a Roma Lo exponen Durante otros días Atrayendo Miles de personas A ver la Mona Lisa Cuando vuelve al Louvre Se convierte Como es hoy En el cuadro Más famoso del Louvre Sí Ni más ni menos Ni menos Ni más El atraco Al Banco Central De Barcelona Con cita nuestra Nuestro interés Hemos pedido Un análisis De Javier Del Abuz Hoy no está Aquí en el estudio Pero está Al otro lado Del Skype Para saber Quién estuvo Detrás Del mayor Asalto Con rehenes En la historia De España Buenas noches Javier Buenas noches María José Y buenas noches Hemos analizado ya Este caso Pero No sé Cómo Se recuerda En la historia De la criminología Tú eres criminólogo Este pasaje De la historia Pues la verdad Es que Creo que Inolvidable Recordábamos Al inicio del programa Que además Sucede En un momento Convulso De España Tremendo Que es En 1981 Tres meses Después Del intento De golpe De estado Sí Además yo creo Que este es un detalle Importante Porque Bueno España El contexto histórico Es una democracia Incipiente Con unos años De una eclosión Cultural Con una contracultura En la calle Bastante importante Se produce Ese intento De golpe De estado El 23F Y solo Tres meses Más tarde Se produce Este hecho Tan peculiar Y grave Un atraco Con rehenes Al Banco Central En Barcelona Aquí la peculiaridad No es tanto El atraco Per se Porque Tenemos que hablar Que en los años 80 En España Los atracos A bancos Eran una cosa Realmente cotidiana Muy frecuente Ahora es que ya no tienen dinero ¿Para qué se les van a asaltar? Claro Pero para que nos hagamos una idea Por entrar en contexto En el año 84 Se produjeron Más de 6.000 atracos En direcciones bancarias En toda España Que es una cifra Disparatada Y entre otras cosas Bueno pues Como sabrán muchos espectadores Pues a consecuencia De esa plaga social Que fue la heroína En los años 80 En España Y por la facilidad Que llevaba Atracar un banco Realmente Solo que falta tener Voluntad Y Porque las medidas de seguridad La verdad que no eran Desde luego Las de hoy en día Entonces en este caso Pues este atraco Se produce Transcurridos unos tres meses Del golpe de estado Del 23F Y la peculiaridad Es que Este grupo de atracadores Cuando toman Esos rehenes Ahí Estuvieron 37 horas Mantiendo un pulso Con las autoridades Muy cerquita del banco En una cabina telefónica Aparece una nota Exigiendo a cambio De la liberación De los rehenes La liberación De algunos de los implicados En el golpe de estado Entre otros En el teniente Coronel Tejero Entonces Parece que Bueno pues que Ese podía haber sido Un poco El leitmotiv De este atraco Y bueno Y bueno Cuando transcurrieron Al final Esos tiros De aflojas Hubo Hubo Alguna liberación De rehenes Hubo una señora Que fue Herida de bala Y fue liberada Bueno Además Los atacadores Amenazaron Con ir ejecutando Rehenes Cada cinco horas Y ellos dijeron Que iban a ejecutar Diez rehenes En la primera hora Y si no se accedía A sus pretensiones Cada hora Iban a ejecutar Cinco rehenes Al final Eso no se llegó a producir Pero Bueno Transcurrido Eso fue el sábado Por la mañana Cuando empezó el atraco Y el domingo Ya el GEO El Grupo Especial de Operaciones De la Policía De la Policía Nacional Entró en el edificio Eso provoque Que los atacadores Liberaran los rehenes Y ellos intentaran salir Con ellos Para camuflarse Entre ellos El caso es que Bueno Al final El resultado fue Que uno de los atacadores Escapó Pero el resto Fueron capturados Y Bueno Pues No hubo que levantar Fallecimientos Entre Entre los rehenes Lo que pasa es que Es una historia Un tanto peculiar Porque En el año 2009 Si no recuerdo mal El protagonista De esta historia El conocido Como el Rubio Un delincuente De Almería Que era el que dirigía Este grupo de atracadores Confesó Entre Que realmente El objetivo del atraco Era La sustracción De una documentación Que se custodia En el banco Relacionada Con el 23F En el que Él sugería Que en esa documentación Que él había tenido Acceso a ella Se hablaba De que la monarquía Estaba de acuerdo Con el 23F Y quiénes eran Las personas Que se encontraban Detrás del golpe Y que había sido Contratado Entre otras cosas Por el general Manglano Que era en ese momento El director del CSIP El predecesor De la actual TNI Con todos estos Miembros Tenemos una historia Que es digna De documentar De un peliculón Javier Delaud Muchísimas gracias Por ponernos La guinda A este asunto Que además Ha concitado Nuestro interés Desde que hemos Arrancado El programa Aunque llevamos Muchos casos La verdad Es que lo decíamos Este asalto Al Banco Central De Barcelona También Por la circunstancia Económica Social Y sobre todo Política Del momento Nos resulta Apasionante Javier Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Buenas noches Y hablamos Del misterio Del Dioni Porque digo yo Que si hablamos De un robo Es que hay que hablar Del robo Del furgón Que realizó Un individuo Que se llamaba El Dioni El ladrón Que convirtió Un golpe millonario Señoras y señores En un verdadero Espectáculo En España Su plácida vida Cambió Al robar Un furgón Blindado Con 298 millones De pesetas Era un anodino Vigilante De seguridad Un día Pues no sé Qué le pasó Con la empresa Dijo Pues este furgón Me lo llevo yo Se fugó A Brasil Donde vivió A todo lujo Durante 55 días Hasta que La policía Le localizó Bueno Casi podíamos decir Que les he dado Titulares Carlos César A nuestros Telespectadores Sobre Unos robos Que naturalmente Este también Está en el inconsciente Colectivo De España entera Porque el Dionis Fue jaleado Se nos escapa una sonrisa No se puede negar Claro Es esa picaresca Joaquín Sabina Su canción Nos viene un poco Torrente 4 Y no la barbaridad Nosotros teníamos Esos pícaros En la España Teníamos la picaresca Española Ahora tenemos A bestias Violentas Brutales Que no tienen nada Que ver con nuestra cultura Totalmente Esto tiene hasta su gracia Parece ser que El Lazarillo de Tormes Quería demostrar Que era muy malo El sistema de seguridad Que tenían los bancos Y estaba muy peleado Y lo consiguió el tío Y tenía razón Tenía razón Se había puesto de acuerdo Con un par de compañeros suyos Y al final no sé Que se le calentó la cabeza Que dijo Esto me lo quedo todo yo Y ese era el enfado Porque estaba un poco enojado Con la empresa O estaba harto de la empresa Y es que Él tenía una categoría Superior en la empresa Todas estas cosas A veces Vienen no por Una planificación criminal Sino porque Alguien un día Le tocan las narices Y dice Ya me la buscaré Este Diony Pues era Escolta De En su empresa De seguridad De grandes personalidades Si no recuerdo mal Pues Alfonso Escámez Que era presidente Del Banco Central De Miguel Durán Que era director general Y por alguna cosa Debía ser un tío Un poco peculiar En fin Bueno Su forma de trabajar No debía ser muy ortodoxa Y la empresa le dice Mira Terrebajo Vigilante de furgón Uy que enfado Ese pilla Y entonces ahí Debe empezar a venir Un poco todo Era un matiz Era vigilante Un agravio profesional De escalafón profesional Entiendo Vigilante de furgón No como conductor Del furgón Y ahí vigilaba Y dice Oye mira Que me duele un poco la pierna Bájate tú mejor Que ahora mismo ya Y se puso a conducir Él por primera vez El furgón La primera vez Que conducía el furgón Fue ese día Y él cuenta El día del atraco Es la primera vez Que conduce el Dion En furgón Que cambiar de coche A furgón No es tan fácil Pues iba despacito Claro por el centro Y se paraban los semáforos Y él cuenta Que el primer semáforo Que se paró Porque le entraron Muchas dudas Porque estaba acojonado Hombre claro Al lado de él En el coche De al lado En el Paso del Cepra Era una pareja de novios Con un descapotable Y escuchando la canción De Julio Iglesias Jalisco no te rajes Y dijo que se vino arriba Y dijo Ahora sí que no me paro Quinto destino para adelante Lo tomó como un mantrano Se lo vino como una para él Y desde luego que lo hizo Se fue Qué gracioso Sí, sí Además De una manera En la que parece Que el destino Se conjuga Para que le salga todo bien Primero Sus compañeros Consigue convencer A esos compañeros Luego los deja Por el camino Pero no Ellos no No consiguen impedir Tampoco Luego Es un furgón Eso Quien conozca bien Eso Sabe que no es una vespa Es una cosa muy pesada Difícil de conducir Y muy identificable Y que se ve venir Y muy identificable Y que se ve venir Consigue pararlo Llevarse el dinero E irse a Brasil 55 días a Brasil Que le quiten lo bailado Que le quiten lo bailado Y yo creo que si hubiera sido Más discreto en Brasil Además de intentar operar Si no hubiera tenido la vida Que llevó Un poquito Un renglón más bajo Igual no lo hubieran pillado nunca Si hubiera sido Las cosas un poquito más discretitas O sea ¿Creéis que era una cuestión Como uno de los casos Anteriores De exhibición De lo que tengo Nuevamente Lo que hizo caer Al Dioni Estamos convencidos Yo creo Los dos por lo menos Otra 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 Una pelea de ego Sí Una pelea de ego Y eso Bueno pues ahora Me habéis fastidiado A vosotros No abrió un negocio Allí para blanquear Su dinero Se dedicó a irse De fiesta Con señoritas Muy poco discreto Alguien que viene De otros En fin La policía no es tonta Ni en Brasil tampoco Y la gente Cuando ve a alguien extranjero Que gasta Y gasta Y gasta La policía Tiene sus informantes Gasta Invita 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 Y no tiene límite Lo que está demostrado Es que no era un robo planificado Porque alguien que planifica un robo Lo que hace es preparar El día después No el robo El día después Donde voy a guardar el dinero Cuánto tiempo voy a gastar Cómo voy a cambiar mi identidad No No se va a gastar En las cosas Pero bueno En todo caso Este sí que es un caso limpio 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 Que más allá del dinero No hubo ni muertos Ni heridos Ni Y luego nos ha dejado Algunos momentos inolvidables En la música Y Bueno porque además Dentro de la Crónica ya rosa Si me lo permiten Este individuo También tenía un sueño Era ser cantante Pero bueno Como fueron aquellos 55 días En Brasil Con Cuántos millones Bueno 298 de pesetas Que a pelotazos Son casi 2 millones de euros La mitad no ha aparecido O se la han pispado La tiene guardada debajo de una piedra Pero hombre es un dinerillo Y hace 30 años Es decir Es un dinerillo O sea en 55 días No sé qué tiene que hacer cada día O sea ha aparecido la mitad del dinero Falta como un millón de euros de aquella En Brasil en 55 días No sé ni echar la cuenta Que haces cada día No tienes vida No tienes vida para gastarte Y este hombre Tampoco tenía No sé qué dinero Tendría todos Todos hemos especulado Y entiendan que es una especulación Sí En que en realidad Él también fue víctima De su propia inexperiencia Y que ese dinero Más allá de lo que se pudiera gastar Pues alguien se lo llevó Evidentemente No Porque es imposible Y además Bueno Recordemos que hemos tenido Un cambio de moneda De la peseta Al euro Ese dinero Hay que transformarlo Todo eso requiere Una serie de cosas Que no parece Que por la vida posterior Del Dio Ni Pues vaya así Pero oiga Vea ya usted saber Él nunca ha dicho Es más Él nunca ha reconocido Que se lo hubiera llevado Estuvo primero En la cárcel de Brasil Un tiempo corto Luego estuvo ocho años En las cárceles españolas No estamos aquí animando A que la gente Se ponga a robar furgones Ni bancos Pero no sale mal O sea Si echas el número Como estamos ahora Pagando tanto Hacienda Ocho añitos No sale tan mal El número Por un millón de euros Sale rentable Pero ponenlo firmo Ay señor Bueno Yo lo que les propongo Es no ganar Sino perder kilos Kilitos de más Que llega el verano Te gustaría perder Esos kilitos de más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus te trae La forma más rápida Y más eficaz De hacerlo Fíjate que en tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Es un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso Fíjate en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio Personalizado No tendrás que saltarte Comidas Tampoco pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti Además por la compra De un Pack Express Te regalamos Un bote de crema Centella asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano Ni se muevan Ni se muevan Que nos queda la recta A final del programa Y algunos robots Que les van a encantar Ya verán Regresamos enseguida Acompáñennos Acompáñennos Más cercano Acompáñennos La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban? Naturhaus Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano No lo pienses más A que te va Bueno, ¿qué les parece si nos vamos hasta Amberes? ¿Les gustan los diamantes? Desayuno con diamantes sería empezar a mezclar, aunque la verdad es que se ofrecen muchos de estos casos a ser verdaderas series. Algunos de ellos han servido naturalmente como base, como libro, muchísimo más interesante que la propia ficción para determinadas películas. Pues Desayuno con diamantes podría ser uno para hablar de un robo espectacular. Además, en la ciudad de los diamantes, en Amberes, les hablamos de la impresionante historia de este robo de diamantes en esta ciudad absolutamente divina y cinematográfica, decían que era imposible. No era imposible. Los diamantes siempre han fascinado a la humanidad durante siglos, ¿verdad? Y han sido símbolos de riqueza, de poder, de belleza e incluso de amor. Es una piedra que ha inspirado mitos y leyendas en distintas culturas. Y es que, como todos hemos tarareado alguna vez, un diamante es para siempre. Sin embargo, la industria del diamante es tan apasionante como desconocida. ¿Por qué se sabe tan poco de un producto tan valorado y reconocido? Mira, en el 15 de febrero de 2003, nada hacía presagiar en la ciudad de los diamantes que estaba a punto de convertirse en el centro de todas las miradas. En algún lugar de Amberes, un individuo llamado Leonardo Notarbaltolo y sus hombres lo tenían todo preparado para cometer el atraco del siglo. Bueno, voy a ejercer de periodista, si me lo permite. Lo primero los datos, luego el análisis. Nos encontramos ante un robo que se produce en un lugar que era prácticamente inexpugnable. Imagínense, una cámara de seguridad que tiene una puerta de 60 centímetros de acero. Bueno, eso se tarda, dicen los expertos, como con maquinaria especializada, como 10 o 12 horas en conseguir perforar. Que tiene un sistema de combinación, que tiene más de 100 millones de posibles combinaciones. Y una vez accedido ahí, hay cajas de seguridad, que son las que se llevan, más o menos la mitad, 100 de unas 200 o 190 que había. Cada una de las cajas tiene una llave y una combinación con 17.000 posibles combinaciones. Bueno, pues esto lo hacen en un rato. La verdad que la cosa tiene su cosa cinematográfica. Yo me acordaba de aquella serie, ya que estamos cinematográficos, con misión imposible. Acceder a la cámara tenía 10 niveles de seguridad con infrarrojos, con sistemas antisísmicos, con láser. Bueno, pues si han visto ustedes alguna de las películas de esta serie, pues les recordará el asunto. El caso es que lo hicieron. Como bien explicas, 10 niveles de seguridad. Como 10 filtros que tienes que pasar de todo tipo. Y lo consiguen hacer en tan poquito tiempo. Solo se me ocurre una posibilidad. Porque 10 no pueden fallar. Que estuvieran compinchados los malos con los supuestamente buenos. Y no es absolutamente imposible pasar 10 filtros. Vamos, puedes pasar uno. Ni Tom Cruise. No, ni Tom Cruise colgándose de un alambre, ni mortadello y filimón. Eso yo no me lo creo. Eso. Vamos a un robo de vino. Venimos a Tierras Patrias nuevamente. Un robo de película y millonario. Desmantela la bodega de lujo del restaurante Atrio de Cáceres. El robo tuvo lugar de madrugada en las instalaciones del hotel donde se encuentra ubicado el restaurante y la bodega. Ubicado concretamente en la plaza de San Mateo de la capital cacereña. Entre las 45 botellas selectas y de muy escasa producción que se llevaron los ladrones se encuentran algunas enormemente famosas. Fíjense, del año 1806. A mí alguien me puede explicar, por favor, cómo no estaba el vino picado. Discúlpeme. Es un comentario de una persona muy liga en este asunto. No la vendería ni por un millón de euros, ha reconocido uno de los dueños, José Polo, tras perder una botella que ha visto el devenir de los 215 años más recientes de la historia de Europa. Yo siempre asocio mucho este caso con César Blanco porque es un gran amante del vino, vive en Burgos, es muy castellano leonés y entonces pues parece muy razonable, ¿verdad? Venga, voy a confesar aquí que yo no he sido. No, no, era para que directamente fuéramos a investigar. Venga, vamos allá. A ver, lo bueno de los que hayan hecho esta fechoría es que no es como la Yoconda. El vino se bebe, se puede consumir y no estirar un cadáver en una botella al de cristal. O sea que es un robo más fácil en el post. No tienes que guardar un cuadro ni de perder los diamantes al mercado negro. Y yo tengo una teoría, que no lo sé, es una teoría mía personal, en base a con las bodegas. A ver, esto vale muchísimo dinero. Dicen que fue muy limpio el robo también, que no se enteró nadie. Como si tuvieran las llaves, como el que dice. Yo creo que estaban compinchados con la propiedad, es una teoría por supuesto, para cobrar dinero del seguro. Estas propiedades estaban aseguradas. Es una pasta, probablemente las antiguas estuvieran no picadas, pero tenían más valor sentimental de la propia botella que el poder consumirlas. Y yo pienso muy mal, soy muy mal pensado en este caso y creo que es para sacarle pasta al seguro. Bueno, de hecho, ya capturados los, no iba a decir presuntos, autores, porque han sido condenados por el robo, pues tampoco han explicado muy bien, salvo declarar sinocentes, que luego han resultado culpables, el porqué del robo. Y muy bien decía, pero bueno, como si ese vino estará picado, ¿no? Hombre, de 1806, discúlpeme, perdone, pero no entiendo nada, estará picado. Bueno, los que amamos el vino y su cultura, pues sabemos que es como lo de los libros. ¿Cómo se conserva desde 1806? Bueno, se conserva, bueno, el peligro es el corcho. El peligro es el corcho, pero el corcho también hay técnicas para cambiarlo, es decir, a esas botellas a veces se les cambia el corcho. O sea, no es el mismo del embotellado del momento. Se habría disuelto, es imposible. Ah, claro. Bueno, hay vino romano descubierto en ánforas de barcos unidos, que estaba venible todavía después de 2000 años. ¡Qué maravilla! El vino puede conservarse, pero ¿quién quiere ese vino? Ese vino no es para beber, es como los libros. Tú quieres una primera edición de La Vuelta al Mundo en 80 días, por decir algo más moderno, o del Quijote, y no lo quieres para leerla, para eso tienes 5000 posibilidades. La quieres porque ese objeto, objeto en sí mismo para ti tiene un valor. Y probablemente este robo que tiene pinta o de ser de encargo o de tener otro interés detrás, como decía César, bueno, pues del aseguramiento que cobró la propiedad, todo hay que decirlo, su seguro le pagó pasado el tiempo determinado y le indemnizó por ese robo, aunque luego se recuperaron las botellas o algunas de las botellas, pues es por un valor sentimental, hay gente muy caprichosa. Y puedes tener dinero, pero es como lo que hablábamos en la pausa, ¿no? Tú puedes querer tener la Gioconda en tu casa o la Dama de Elche, pero eso no significa que por mucho dinero que tengas la puedas tener, porque si quien la tiene no quiere o no puede vendértela, la única manera que tienes de conseguirla es robando. Bueno, es una forma de plantear esto. Sí, claro, o sea, o eso o te quedas sin el capricho, pero vamos, no hay mucho más, ¿no? Me has encantado, Capa, estás, que te sales. Bueno, un consejo a la gente en su casa que quiera conservar... No, no roben vino ni nada. No, 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 por favor. No, no roben vino, que el que tengan ni quieran conservar durante tiempo, lo conserven tumbado y a buena temperatura, porque tumbado el mismo oxígeno se distribuye entre más vinos, es el motivo de tumbar las botellas que tanto se ve. Ah, pero eso está en toda la zona horizontal. Claro, tienes puesta normal boca arriba, pues en este pequeñito diámetro tienes mucho oxígeno. Pero bueno, lo mejor para no se pongan malas es que se las beban ustedes viendo el programa. No, no, no dejen 200 años, en mi opinión, es una lástima dejar reposar una botella de vino. Y además, si no son ustedes coleccionistas de verdad, no digan, me regalaron una botella por mi boda estupenda, la voy a dar para una ocasión y 40 años después la abran. No, no lo hagan tampoco, bebárselo en su momento o déjenla allí como recuerdo, porque seguramente no esté bueno. Es verdad que hay vinos de largas añadas, sobre todo en La Rioja, que están bebibles después de 40, 50. Incluso 100 años, ¿no? Pero vamos, ¿para qué esperar? Si hay vino es muy bueno, ¿para qué esperar? Las cosas buenas hay que consumirlas. De todas formas, en este caso, desde luego, también lo que ocurrió es que este restaurante, que bueno, lo celebro porque la verdad es que el disgustazo fue enorme, adquirió una enorme popularidad, porque no puede estar en mejor enclave en esa ciudad tan hermosa como es Cáceres, tan romántica, tan bonita. Y luego, la verdad es que el complejo es extraordinario. Es un sitio excelente y, vamos, una maravilla gastronómica, ¿no? Y lo cierto es que, sin tener que relacionar una cosa con la otra y, bueno, haciendo de necesidad virtud, ya era un sitio muy famoso después del robo, se convirtió en portada de informativos durante meses, mucho tiempo. Es decir, bueno... Le ha pasado como la Mona Lisa un poco, ¿no? Le ha pasado un poco como la Mona Lisa, ¿no? Ya era una obra de calidad y era un sitio excelente, pero bueno, mucho más conocido después. Habrán cambiado, ¿no? El sistema de seguridad de su vinoteca. Esperemos, porque yo creo que el seguro no va a pagar dos veces por... No, no, no. Ya me imagino que lo habrán tenido que... Les voy a dar algún detalle, que estoy echando un vistazo y de pronto te digo, pues seguro que los telespectadores también tienen una cierta curiosidad, ¿no? Como yo. Dicen... Hay una botella, dice, entre las 45 botellas selectas y de muy escasa producción que se llevaron los ladrones, se encuentra la famosa Chateau d'Iquem, más o menos, del año 1806, miren, adquirida en una subasta en Londres por 12.000 euros y que ahora tiene un incalculable valor, al menos sentimental, porque en la carta sí se ofrecía la botella por 300... ¿Cómo? ¿350.000 euros? Oigan, que va en serio. Sí, sí, ustedes van a este restaurante y se encuentran en la carta una botella de vino 350.000 euros. No es broma, se la llevaron. Probablemente es más un reclamo publicitario que una realidad. Que bestia, ¿no? Porque cuando tú inviertes y has conseguido un objeto tan complicado de conseguir, en realidad lo que te da valor a tu bodega es que tienes ese vino tan selecto, aunque alguien lo pueda pagar, quizás a ti no te renta, ¿no? Aunque lo tengas en la carta, tú sabes que nadie va a pedir, pero bueno... Bueno, como que nadie. ¿Cinco rusos borrachos? Vamos. No, no, o un jugador de fútbol estrella mundial y diga, oye, pues póngame una para llevar también, ¿no? O alguien que diga, óbramela y como no te la cobran antes, sírvame la botella de vino, ahí va que me deja la cartera. Eso podría ser, no lo creo, no lo creo. No, pero tú puedes rechazar el vino, o sea, lo que haya, en ese caso casi... Imagina, es como comprar un piso. Y le haces abrir una botella de 350.000 euros y dices... No, no está correcto. No está correcto. No está correcto, por favor. No tiene la temperatura, tráigame un Don Simón. A ver, todo es posible. Don Simón, que me recuerda al tonto Simón, al Fernando Simón, lo más tonto del mundo, que por cierto, ¿dónde está el tonto Simón? Ese que decía que nos aseguraba que, bueno, iba a haber un paso de un par de casos, de casos del COVID, de la pandemia. Menudo payaso, bueno, me voy a callar, que no tiene nada que ver ahora... Fernando Simón, ¿no? Fernando Simón. Fernando Simón. Le puso allí Rajoy, no le puso Sánchez, se le quedó, cuidado, porque esa es la culpa de todo el mundo. Un momentito. Y entro, ¿y entro por? Es que Rajoy, en mi modestísima opinión, tendría que haber continuado por sus... Como si no era registrador de la propiedad. Y lo es, lo es, ejerce el registro de Madrid. Qué lástima, qué lástima, qué lástima que haya perdido usted su tiempo en política y sobre todo no lo haya hecho perder a nosotros. También nos ha hecho perder la ilusión, bueno, nos ha hecho perder muchísimas cosas. Qué ser más absolutamente lamentable, qué cobarde, qué horror. Y ojo, que el psicópata de la Moncloa está aquí, gracias al cobarde de Rajoy. Voy a dejarlo en cobarde, que no tengo ganas hoy de montarla. Vengo tranquilita hoy, supongo que me lo han notado, ¿verdad? Vamos a hablar del robo. Nos preguntamos si es el robo mayor del siglo. Les hablamos del oro de Moscú. Ahora les di más datos, pero si yo hablo del oro de Moscú, vosotros, ¿dónde os llevo? Bueno, le vas a la guerra civil y a la inmediata posguerra civil y algo que fue también un imaginario colectivo. Es verdad que a lo mejor, bueno, pues, a algunos de nuestros telespectadores más jóvenes no les suena tanto, pero aquello del oro de Moscú era una cosa como muy recurrente en el lenguaje, bueno, pues político, incluso de los años 80, 90, cuando se quería hablar de algún tipo de latrocinio. Alguien siempre decía, bueno, esto es como el oro de Moscú, pero ahora vamos a descubrir que era el oro de Moscú. El 18 de julio de 1936 el Banco de España tenía 708 toneladas de oro fino, 638 de ellas en Madrid y el resto en el extranjero, con lo que en España, España era el cuarto país del mundo en cuanto a reservas de oro. Sin embargo, cuando las tropas de Franco entraron en Madrid en marzo de 1939, ¡oh! el oro se había esfumado. ¿Qué había pasado con el oro de España? ¿Lo habían robado los republicanos? ¿Se lo habían regalado a la Unión Soviética? Y si no, ¿por qué lo habían trasladado a Moscú? ¿Queda hoy oro español en Rusia que podamos reclamar? Javier Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lanzando desde Madrid a Asturias algunas reflexiones en voz alta. La primera de ellas es que me da muchísima pena que habléis de ese vino tan malo de 300.000 euros cuando aquí hay una sidra maravillosa. 350.000. Claro, pues aquí hay una sidra maravillosa, muchísimo más barata, muchísimo más rica y muchísimo mejor para la salud. Que me gustaría a mí estar en estos momentos donde está Javier Rodrigo y salir a algunos de esos lugares estupendos a escarciar, escarciar, perdón, la sidra que hasta tengo una cierta gracia. Bueno, muy buenas a todos, buenas noches a todos. Bienvenido. Que es un hombre muy reclamado, Javier Rodrigo. Bueno, perdonad que lo tenía sin sonido y sigo sin sonido, pero ya está. La ley de Murphy, no te preocupes. Es el mayor robo de la historia. Hoy hemos dedicado el programa precisamente a esto, a robos que han hecho historia, Javier. Sí, lo sé, os he estado escuchando. Y, hombre, a ver, lo primero es que, claro, como bien decía una de las personas que está ahí contigo, cuando se habla de esto viene el tema recurrente de la guerra civil y, por tanto, se entra en política. Y al entrar en política, pues no se habla con claridad. Entre otras cosas, porque esto que para muchos es el robo del oro de Moscú, oro de la República también, para otros fue un traslado, no fue un robo, fue un traslado. Siempre hay que jugar con las palabras. Lo que sí es cierto es que, tampoco están claras las cifras, porque hay quien habla de 718 y otros hablan de 510 toneladas, pero lo que sí es cierto es que más del 75% del oro y reservas de oro que había en España en el 36 y en el 39 desaparecieron. Y sobre esto se han escrito, no mucho, no mucho, todo muy sesgado, pero sí que es cierto que, bueno, lo que ocurrió fue que, bajo el gobierno de la Segunda República, que entonces estaba un tal, no sé si os sonará a vosotros el nombre, Francisco Largo Caballero. No, 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 un traidor como una casa de grande que dejó tirado a todos los suyos, menudo individuo, qué miserable. Bueno, pues eso es una referencia para no muchos hoy en día. Ya, 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 ya. Y a iniciativa de su ministro de Hacienda, Juan Egrín, pues lo que sí que es cierto es que es un dinero que desapareció, y que, un dinero, sino un tangente de oro puro, desapareció y nunca más apareció hasta hoy. Y se han hecho muchísimas preguntas, incluso últimamente, sobre la procedencia de dónde debería de estar este dinero, y no se sabe contestar. Lo que sí es cierto es que, en principio, era un dinero destinado para pagar las armas de los republicanos, que se las querían comprar, ni más ni menos, que al genocida terrorista comunista Stalin, ¿no? Y este, pues, hombre, obviamente, si ha robado el 80%, que entonces era la quinta potencia del mundo, que mayor número de reservas de oro tenía, pues sí que parece razonable catalogarlo como el mayor robo de la historia de España. Muchísimas gracias, Javier Rodrigo, por hacernos esta entré con el que vamos a finalizar el programa. Sobre tu análisis vamos a seguir debatiendo desde aquí, que disfrutes muchísimo de esos días en Asturias, en Asturias, que brindamos contigo con una sidra riquísima, simbólicamente, y que te veo pronto en este, en tu plato. Es el plato de todos. Claro que sí, os veo pronto y muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. El agradecimiento siempre es mío, ya lo sabes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este es un caso complicado, complicado. Y tan complicado. Efectivamente, ¿esto qué es? Un robo, un pago. A ver, nadie se lo lleva. Es el gobierno, en ese caso de la República, el que lo envía. Claro, si a ti te envían algo, no lo robas, te lo han enviado. Bueno, ¿cuál era la justificación? Pues el pago de los suministros, armas, componentes, equipos, que el gobierno de la República, legítimo en aquel momento, había comprado a la Unión Soviética. Todos los analistas dicen que, claro, el problema es que una cosa que valía uno, te la vendían por diez. Entonces, ya las cuentas no salían. Luego hay otro elemento que es también muy interesante en este caso. Es decir, evidentemente, desaparece, bueno, se convierte en divisas o en pagos, no aparece nunca. Pero hay una guerra, una guerra muy complicada en el exilio, en los años 50, entre, bueno, pues Andalucía Prieto, en fin, parte del exilio republicano, contra Juan Negrín, que era el presidente del gobierno, porque decía, oiga, ¿esto qué ha pasado? Era, o sea, el propio, digamos, hablamos de los propios componentes del exilio republicano y del gobierno republicano. Y Juan Negrín entrega su muerte por medio de su hijo al gobierno de Franco, todo un expediente y un dossier para pedirle que reclame el oro. Un expediente que había negado al propio, bueno, pues al propio exilio o al propio gobierno de la República en el exilio. Bueno, todo esto es un caso, la verdad, que da para mucho, ¿no? De hecho, ha dado hasta para una película fantástica, El oro de Moscú, que si no la han visto ustedes, ya que estamos cinematográficos, para que se partan un poco de risa, ¿no? Sí, porque además es en tono de humor. Me ha sonado un poco a frase de Sánchez, lo de, no, bueno, no lo robaron, pero lo, no sé qué palabra hemos utilizado. Lo de la... Claro, no miento, cambio de opinión, ¿no? Me ha sonado un poco... Lo cambiaron de lugar. Lo cambiaron de lugar. Suena un poquito... La semántica es una fuente de conflictos y esto lo lleva grabado. Pedro Sánchez, aquí en la frente. Desde el primer nos toma el pelo, así que no nos lo tomen mal. Yo hasta donde he leído tengo que verlo que es una mezcla entre robo... Yo creo que mentir... Bueno, Sánchez, no es que le dé vergüenza, le pone cachondo mentirnos. Como sabe que compra los medios y la gente se lo cree, se des... Sí, yo creo que al final sí, que lo de Sánchez le ha cogido el gusto, porque hay que reconocer que somos tontos, más tontos que abundió. Decía mi abuela que vendió el coche para comprar gasolina. A ver, yo creo que un poco la historia se repite, porque si de aquella Zapatero hubiera estado por ahí hubiera hecho lo mismo. Yo veo una simetría con lo que ha hecho en Venezuela, no veo demasiada diferencia. Ahora, ¿por qué no vamos con el coche de oro? Bueno, bueno, qué manera de arrimar el asco a su sardina. O sea, qué manera tiene la lista social de dar la vuelta y coger un tema de 1936. Y el pobre Zapatero, ¿no? Un pobre Zapatero, ¿verdad? Un pobre Zapatero, tan inocente y tan fiable. El caso es que hubo un mix entre robar y comprar para estar protegidos con los rusos en aquel momento, que eran los más protegidos. Que no había concierto, además, no había acuerdos de ningún tipo, tengo que decirlo. Entre la República... Bueno, parece que ese famoso dosis... Se estaban tratando al parecer. Pero bueno, no existe efectivamente un contrato que diga, oiga, le compro mil aviones por el precio de... y se los pago en oro porque no tengo divisas. No, eso no existe. Fue todo como un andar por casa, ¿no? Tú mándame cosas, luego ya te las voy pagando. Pero hoy, en las guerras actuales tristes que vivimos, es un poco así. Tampoco hay acuerdo para apoyar a Israel o a los otros, o a Ucrania o a Rusia. Es un poco todo... Sí, sí, pero no nos olvidemos que de una manera o de otra, cuando hay una guerra, todo se cobra. O sea, cuando dicen, vamos a ayudar a Ucrania. No, mire, ayudar, 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 no. Yo le proporciono, pero a cambio me quedo con los contratos de reconstrucción del país cuando sean oportunos o le hago un empréstito por no sé cuántos años. O sea, que aquí cada cosa que se vende no es un regalo, se paga. Por cierto, qué onda preocupación que no tiene nada que ver, pero que yo también lo considero un suceso y un suceso más grande que una guerra, pues qué mal que no me gusta nada ese encuentro de Zelensky y Pedro Sánchez. Me gusta, nada de nada me gusta, nada de nada. Y dirán ustedes, ¿esto a qué viene? Ah, pues porque si César Blanco es capaz de llevar Zelensky a su sardina tan elegantemente, ¿verdad? Y llevarnos hasta Zapatero, pues mire, pues yo le llevo hasta Pedro Sánchez de Zelensky. A mí no me gusta nada Zelensky, no digo que me guste Putin, no me gusta nada Zelensky desde el primer día. Me parece benicista de narices, ¿no? No me gusta esta reunión, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y espero, hay un programa ahí especial que acaricio, que es sobre esos tambores de guerra. Espero no tener que hacerlo, no tener que hacer un especial sobre la antesala de un conflicto bélico en Europa. Lo va a parar Pegasus, ya verás. ¿Lo va a parar Pegasus? Ya verás. Oye, César, está... Sí, sí, está fino. ¿Cómo está hoy César, eh? Muy incisivo. Bueno, hay una constante histórica y es que ningún conflicto se puede mantener en intensidad durante largo tiempo. Eso es ninguno. Porque los recursos son limitados y porque, en el fondo, los intereses que están detrás de esos conflictos, de cualquier conflicto, pues tienen sus límites, ¿no? Entonces hay un momento de decir, oiga, es como las huelgas. El límite es económico, ¿no? Las huelgas indefinidas no existen. Claro, el límite es económico, claro. Y yo a un momento diría, aquí se para la cosa, porque no hay para más. Es como las huelgas, cuando dicen, es una huelga indefinida, es mentira. O sea, todas las huelgas tienen una fecha de fin, que es cuando se agota la capacidad de los huelguistas de seguir manteniendo sin trabajar o cuando la capacidad de la empresa acaba ahogada por la falta de trabajadores. O sea, que de indefinido nada tiene nada, y un conflicto bélico tampoco. Bueno, y de indefinido esto me lleva a pensar en Yolanda Díaz y sus indefinidos, que es uno de los desastres más grandes. Hoy estamos, la de las carambolas y triple, y triple. No sale solo. No sale solo, no sabemos por qué. Sí, porque el gobierno es tan torpe que es muy fácil sacarles el chiste. Pero lo pagamos nosotros, ¿eh? La gracieta la pagamos nosotros. Somos los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos. César Blanco, como siempre, qué gustazo tenerte en el estudio. Me gusta que te hagas esos kilómetros desde Burgos para venir a este tu programa. Un placer. Muchísimas gracias, Carlos Capa, nuestro periodista. Qué toque tan estupendo le ha dado a nuestro programa especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Contigo al mando es muy fácil. Muchas gracias. ¡Ole ahí! Lo mismo digo de vosotros. Este programa no tiene ningún mérito teniendo lo que tengo al lado y lo que tengo enfrente. Un enorme placer. Nos vamos, pero les voy a hacer una recomendación estupenda, especialmente para fines de semana y también para días de fiesta. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches, feliz fin de semana y hasta el lunes. Buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches, feliz fin de semana.